Hola queridos seguidores de mi canal Todas las noticias, bienvenidos a mi canal porque Keran Bursi regresó tan temprano de Suslov Haaladei. ¿Qué pasa? Todos los detalles están en mis noticias. Antes de llegar a mis noticias, no olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y presionar el botón me gusta. Estén atentos a mi canal. Keran Bursi y Handersel, una de las parejas más populares de los últimos tiempos, saltó a la palestra con un acontecimiento inesperado durante su escapada de vacaciones de verano. Las acusaciones de separación de la pareja, que regresó repentinamente a Turquía en plenas vacaciones románticas, y el infeliz estado de Keran Bursi causaron gran repercusión en el mundo periodístico. Keran Bursi y Handersel viajaron hace unas semanas a una isla remota para pasar juntos sus vacaciones de verano. La famosa pareja se ganó la admiración de sus seguidores con las románticas fotografías y vídeos que compartieron en las redes sociales durante la festividad. Todo parecía ir bien hasta que el repentino regreso de Keran Bursi de sus vacaciones y su infeliz estado en el aeropuerto se reflejaron en el público. Después de que Bursi fuera visto en el aeropuerto, las expresiones de preocupación y tristeza en el rostro del famoso actor no pasaron desapercibidas. Es curioso porque Bursi, que llamó la atención por su ropa cómoda y su actitud melancólica, terminó temprano sus vacaciones. El hecho de que Handersel siguiera de vacaciones se consideró como otro factor que aumentó la gravedad de la situación entre la pareja. Según testigos presenciales, Keran Bursi se comportaba muy pensativo en el aeropuerto y consultaba frecuentemente su teléfono. Esta situación reforzó los rumores de que había un problema entre la pareja. En redes sociales y programas de revistas comenzaron a surgir diversas especulaciones. Algunos comentaristas sugirieron que algunos desacuerdos que la pareja tuvo durante las vacaciones provocaron este repentino regreso. Según algunos, Keran Bursi podría haber regresado antes de sus vacaciones por motivos laborales o personales. El regreso de Keran Bursi de sus vacaciones provocó gran curiosidad y preocupación, especialmente entre los fans de la famosa pareja. La falta de pistas o explicaciones en las últimas publicaciones de la pareja en sus cuentas de redes sociales complicó aún más la situación. Esta situación generó muchas preguntas sobre la relación entre Keran Bursi y Handersel. Por otro lado, los familiares y amigos cercanos de la pareja no hicieron ninguna declaración. Esto aumenta el deseo de los medios y sus fans de saber más sobre Keran Bursi y Handersel. Con el tiempo quedará claro si obtendremos más información sobre los pasos futuros de la pareja y el estado de su relación. Como resultado, este acontecimiento inesperado que vivieron Keran Bursi y Handersel durante sus vacaciones deja muchas preguntas sobre la dirección que tomará su amor. Parece que el camino que seguirá la famosa pareja durante el resto de las vacaciones y los detalles de los acontecimientos que vivirán darán mucho que hablar en el mundo de las revistas.